Si cuando te piden hacer un super paisaje lo único que sabes dibujar es esto, es hora de enseñarte este nuevo truco. Vamos a trabajar sobre un fondo, en este caso es un globo, y en su interior vamos a hacer unas montañas. Vamos a sombrear únicamente con líneas para hacer algo diferente. En la parte central trabajaremos con unos pinos que van a sobresalir, formando el contraste con color negro. Con grafito negro hacemos tres pinos y en la parte central lo dividimos con un riachuelo que viene en forma de perspectiva. En fin, vamos sombreando algunos de sus lados, muy bien, el sentido del río, y ahora nos encargamos del sol. Que no falte porque es importante, sombreamos la parte de las nubes y así de fácil vamos terminando nuestro dibujo, pero este truco es importante. Vamos a complementar el dibujo, en la parte de abajo vamos a crear un personaje que va en globo y va supervisando toda nuestra obra. Así hemos terminado, califica este tutorial de 1 a 10 y compártelo con todos tus amigos.